Ya les digo que al consejero de Educación hoy mismo le he dicho que aprovechando esta noticia del Gobierno de España, ya les dijimos que estaba bien planteada la oposición y por tanto tranquilidad absoluta a todos los que hoy miles y miles de personas están preparándose y estudiando, que mi idea sería que además, siempre que no haya inconveniente técnico ni jurídico y creo que es posible, que todos los años de esta legislatura haya convocatoria de oposiciones también para primaria en Educación. Hay mucho que hacer y no tenemos tanto tiempo, hay que ir deprisa. Por tanto, aunque no es lo habitual, que se suelen sacar por años interpuestos, el año que viene lo habría en secundaria y si es posible, y vamos a trabajar de nuevo para ello que también lo haya en primaria, de manera que aprovechemos el tiempo para recuperar tanto espacio público perdido.